Vamos con la última hora de los cracks del fútbol internacional. Empezamos por Messi y Cristiano. El ex futbolista brasileño Ricardo Isexson dos Santos Leite, más conocido como Kaká, cree que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo intentarán demostrar en el Mundial de Qatar que siguen siendo los líderes. Tengo curiosidad por observar su impacto en el torneo, dijo el ex media punta de Sao Paulo, AC Milan y Real Madrid en una entrevista divulgada este jueves por la FIFA dentro de su iniciativa El Fútbol Une al Mundo. Kaká afirmó que en teoría debe ser el último Mundial para ambos, aunque no pareció estar 100% seguro, ya veremos. En la recta final de sus carreras, Messi, delantero del Paris Saint-Germain y Cristiano Ronaldo, atacante del Manchester United, serán dos de las grandes figuras que se darán cita en el Mundial de Qatar, que arranca el 20 de noviembre. El astro argentino participará con 35 años, mientras que el portugués lo hará con 37. Kaká también lamentó la ausencia de otras estrellas que cotizan el alza en la actualidad, como es el caso del Georgiano, Vika Cabraskelia del Nápoles y el noruego Erling Haaland del Manchester City, ya que sus selecciones no consiguieron clasificarse. Por otro lado, situó como los grandes favoritos de Qatar 2022 a las selecciones de Brasil, Argentina y Francia y a Serbia como el equipo revelación. Brasil es favorito porque lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto, declaró. En su opinión, la continuidad del seleccionador Tite tras el Mundial de Rusia 2018 fue positiva porque ahora el grupo tiene la experiencia adecuada y puede manejar los momentos negativos. En los últimos dos años, Vinicius, Rodrigo, Anthony han madurado. También otros no conocían a Bremer hasta hace unos meses, pero es muy bueno. Detrás del Brasil pongo a Argentina y a Francia y como revelación elijo a Serbia, que es muy peligrosa, añadió. Kaka dijo que espera un fútbol vertical y muchos goles en el Mundial al estilo de lo que ocurre en la Liga de Campeones de Europa. El Mundial suele marcar tendencias y mostrar hacia qué dirección se dirige el fútbol, sentenció. Por tanto, estas son las palabras del exjugador del Real Madrid, Kaka, sobre Cristiano y Messi. Vamos ahora a hablar de un compañero del argentino en el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Y es que ha salido a la luz la conversación que tuvo con Chawameni antes de que este último fichara, este último mercado de fichajes por el Real Madrid. Aurelien Chawameni tuvo destinos para elegir antes de decantarse por el Real Madrid. El Paris Saint-Germain estuvo interesado en sus servicios y Mbappé puso de su parte para que se reuniera con él, aunque no lo consiguió. En una entrevista al equipo, Chawameni reveló que Mbappé le pidió que se uniera al Paris Saint-Germain cuando él hubo decidido renovar con el conjunto galo hasta 2025. Tuve una conversación muy interesante con Kylian, quería saber qué estaba planeando ser yo. También le pregunté qué pensaba hacer él. En junio decidió que se iba a quedar y empezó a tomarme el pelo con Kimpembe. Vamos, tienes que venir tú también, me dijo, reveló Chawameni. Poco o nada pudo hacer Mbappé para que cambiara su idea. Mi elección ya estaba hecha desde hace mucho tiempo, nos reímos, siento que estoy donde siempre he querido estar. Estoy donde debo, añadió, un Chawameni encantado con la decisión que tomó en su día. Por tanto, esto es lo que ha dicho el hoy jugador del Real Madrid.